¿Qué es la propiedad industrial? Pues verás, la propiedad industrial es la parte de la propiedad intelectual que protege las creaciones y las invenciones que se hacen con fines comerciales e industriales. Es decir, que normalmente los derechos de propiedad industrial los veremos en el sector de las empresas y del mercado. A partir de aquí, aunque los derechos de propiedad industrial son muy amplios y hay varias leyes y varios tipos, te voy a resumir cuáles son los más importantes. Las patentes, todo lo que tiene que ver con las invenciones y los modelos de utilidad, por ejemplo, un motor. Los diseños, un diseño industrial, perfectamente podemos tener un diseño de una prenda de ropa. Los signos distintivos, esto tiene que ver con las marcas y los nombres comerciales, una marca, Inditech. Y a partir de aquí tenemos lo que son los circuitos integrados, lo que tiene que ver con los ordenadores, el hardware. Y a partir de aquí tenemos las indicaciones geográficas, por ejemplo, los vinos, cuando tenemos un vino que dice vino de la mancha, vino de la rioja, queso maonés. Entonces, esto son indicaciones geográficas que nos está diciendo de dónde proviene el producto. Y luego tenemos lo que son las obtenciones vegetales. Esto cada vez está en auge y está creciendo mucho debido a que el calentamiento global, todo lo que está sucediendo, nos obliga a seguir innovando y crear nuevos tipos de plantas o modificar los que ya hay para que aguanten temperaturas más altas, produzcan más fruta o directamente necesiten menos agua. A partir de aquí quiero que te centres básicamente lo que van a ser los signos distintivos, es decir, las marcas, que es efectivamente para lo que hemos creado este curso. Luego, los objetivos de crear estos derechos de propiedad intelectual y demás. ¿Cuáles son? Primero, que a toda persona que haya invertido tiempo, esfuerzo y dinero en crear, en innovar, se le conceda ese monopolio, es decir, un derecho de exclusiva sobre la patente, sobre el diseño, sobre el signo, sobre la obtención que ha tenido que lo va a utilizar para la industria o para diferenciarse, ser más competitivo como negocio, como empresa. Entonces, ese derecho exclusivo. Aparte, el derecho exclusivo nos deriva en un derecho a prohibir a cualquier persona o cualquier empresa que utilice nuestros derechos de propiedad intelectual sin nuestra autorización. Es decir, que si no tienen esta autorización no pueden fabricar el mismo producto, no pueden comercializarlo, publicitarlo, importarlo, exportarlo. Súper importante, nos concede ese monopolio el tiempo que dure el derecho registrado. Y por otro lado, nos permite que a partir de aquí no se genere un riesgo de confusión en el mercado. Es decir, que los consumidores no confundan nuestros productos con los productos de otro, que no confundan nuestra marca con la empresa de otro producto. Y así lo que conseguimos es que muchas veces el consumidor, si nos compra a nosotros, sepa que nos está comprando a nosotros, que quiere comprarnos a nosotros y no que se encuentre productos muy similares o incluso que llegue a pensar que nuestra empresa y la empresa de otro están asociadas o colaboran. Entonces, para esto es tan importante la propiedad industrial y los diferentes tipos de propiedad industrial que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!